Buenas tardes y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad más próxima a ustedes. Como hacemos habitualmente, comenzamos con un resumen de los contenidos más destacados de los que iremos informando a lo largo del programa de hoy. Comenzaremos en la primera sección, la de nuestros pueblos, hablando de la residencia de mayores que finalmente parece que ha vencido ese brote de COVID y va recuperando el pulso con una relativa vuelta a la normalidad de la que nos hablará la alcaldesa de Graus, Gemma Betors. Veremos imágenes de la residencia en la que los mayores vuelven a poder disfrutar del exterior y donde se suministró la tercera dosis de la vacuna a 41 de los 61 residentes del centro. Les hablaremos también del Pleno de la Comarca de la Riva Gorza, el Consejo Comarcal, que se celebró el pasado jueves y que aprobó con la oposición del Partido Popular la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos, que supone un incremento del 20%, si bien se bonifica a quienes se involucren en programas de compostaje. La unanimidad marcó el resto de asuntos, entre los que destacaron las tres mociones convertidas en institucionales relativas al rechazo de la línea de muy alta tensión, la luenga y zona, la regulación de la instalación de nuevas placas de energía renovables y la denuncia a las deficiencias estructurales del servicio sanitario en el Valle de Lisávena y en épocas turísticas en el Valle de Benasque. Veremos pues lo que dio de sí ese Consejo de la Comarca de la Riva Gorza, antes de hablar de la Feria de San Miguel de Graus con el Concejal del Ramo, Julián del Castillo, quien nos mostrará la satisfacción consistorial por el desarrollo del certamen, donde pese a que se mantuvieron las medidas sanitarias, se percibía ya también esa vuelta a la relativa normalidad. Continuaremos en la sección de Cultura y Sociedad, refiriéndonos a las procesiones que, dada la relajación de las medidas sanitarias, regresan en los próximos días, si lo hacen en Graus con dos manifestaciones religiosas, la primera de ellas, el Rosario de la Aurora, precedido de la Despierta, una tradición grausina que se celebra todas las madrugadas del domingo del mes de octubre, además de la festividad del Pilar y todos los santos. Hablaremos con las prioras de la cofradía de la Virgen del Rosario sobre esta tradición que regresa después de un año sin celebrarse de la forma habitual como nos contarán ellas mismas. Y al hilo de la relajación de esta normativa que permite de nuevo las procesiones, hablaremos con el prior de la cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer, ya que también este domingo regresa la tradicional procesión de penitentes del primer domingo de mes. El propio Luis Pociello nos hablará de este regreso de la procesión tras 17 meses de pandemia. Continuaremos en esta sección de Cultura y Sociedad con una excelente noticia, en este caso, de nuevo, con el trompetista Javier Lasarte, el joven grausino, ha sido seleccionado como suplente de la Filarmónica de Viena. Un hito en su fulgurante trayectoria profesional que nos contará él mismo de visita en graus estos días antes de trasladarse hasta Holanda, en concreto hasta su capital, Ámsterdam, para cursar un máster de interpretación una vez concluidos sus estudios superiores de trompeta. Hablaremos, pues, con Javier Lasarte, a quien felicitaremos por haber pasado el proceso de selección hasta convertirse en suplente de la Filarmónica de Viena. Todo un hito en su carrera y una formación referente para cualquier músico de disciplina clásica. Seguiremos con más cultura, en este caso, en Espacio Pirineos, de la mano de la exposición París Vitrine, que puede visitarse en la sala 2 del centro y que nos contará su autora, Eva Antón, en compañía del concejal de Cultura, Julián del Castillo, quien también nos hablará del resto de exposiciones que acoge el conjunto y de distintas propuestas culturales estos días en graus, entre las que destaca el teatro en la sala Salamero, con una excelente pieza este fin de semana. Como es habitual, tendremos el cine que se proyectará en la sala Salamero. En el capítulo deportivo, una semana más, hablaremos del club de fútbol Graus y del emparejamiento de este fin de semana tras la nueva victoria de la última jornada. Cerraremos el capítulo deportivo con otra propuesta que nos hará Carlos Bravo desde el Centro Excursionista, en este caso desde el Conjunto Medieval de Montañana, una visita en la que nuevamente volvemos a unar excursionismo y patrimonio con pinceladas muy interesantes de cultura y demografía, entre otros muchos asuntos. Será Carlos Bravo nuevamente, como les digo, quien nos haga esta propuesta que va más allá del excursionismo y que es apta para todos los públicos. Como siempre, muchos asuntos que contar, así que comenzamos ya. La mayoría de los residentes del Centro de Mayores de Graus, José Luis Cuidos, recibió el pasado viernes la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Paralelamente, se abrían las puertas del recinto después del virulento brote de COVID contra el que se ha estado luchando a lo largo de las últimas semanas. Prácticamente todos los residentes, salvo dos, están dados de alta del Hospital de Barbastro y han regresado a las instalaciones donde, como decimos, se recupera una relativa normalidad. Así nos lo cuenta la alcaldesa de Graus, Gemma Betor, satisfecha tras varias semanas de mucha tensión. Bueno, hablamos de la residencia más tranquilos que las últimas veces que nos acompañaste para hablar de este asunto, ¿no? Parece que las aguas vuelven a secar. Sí, por fin se retoma esa normalidad de pandemia, pero normalidad. Hoy viernes se están vacunando con la tercera dosis a la mayor parte de los residentes, a 48 en total de los 61. Por motivos médicos hay una parte de los residentes que todavía no es recomendable que les pongan esta tercera vacuna. Ya se han recobrado esta semana las visitas en el exterior, todavía no pueden acceder los familiares a la residencia, pero sí los residentes pueden salir al exterior y allí reencontrarse con sus familiares y, bueno, pues salir a dar un paseo por el pueblo o lo que consideran. Y a partir de la semana que viene también se retoman ya todas las actividades de gimnasia, fisioterapia, peluquería y, bueno, pues como decíamos, se recobra esa normalidad todavía de pandemia sin poder realizar visitas en el interior ni todas esas otras actividades que se venían realizando en la residencia, pero ya, desde luego, con muchísima más calma que lo que ha sido este mes de vigencia del brote. Sí. Porque se han recuperado todos, están ya todos de vuelta del hospital. Todavía quedan dos personas ingresadas en el hospital, una por causa del COVID y otra, pues ha superado el proceso COVID, pero bueno, son personas que tienen muchas patologías previas y que habitualmente durante todas las semanas de media hay algún ingreso en el hospital de residentes. Entonces, pero todavía quedan estas dos personas por volver. El resto, como decimos, se han recuperado todos bien. El resto se han recuperado todos bien, cada uno con sus patologías previas, obviamente, pero están todos recuperados y, bueno, ya están todos saliendo, sobre todo al exterior de la residencia, al parque, pues a disfrutar de ese sol y de esa... Se quejaban del fresco, que cuando se encerraron no hacía tanto y hoy lo han notado. Claro, realmente en estos 20, 25 días que ha durado el brote y que ha estado totalmente cerrada la residencia, ha cambiado el tiempo y ahora, pues empieza a hacer fresco y los pobres, bueno, cuando salen, pues lo notan, pero todavía está haciendo sol y al mediodía, pues salen y pueden disfrutar un poco después de los duros que han sido estos días. Respecto a las trabajadoras, no hubo ningún ingreso, por supuesto. Sí hubo algunas infectadas. ¿Están ya todas recuperadas o incorporadas? Está todo el mundo que ha pasado COVID o ha tenido una baja debido al COVID, está ya incorporado y, bueno, pues quedan las bajas que, como las patologías previas de los residentes, pues las bajas también por otras patologías que se sufren por parte de las trabajadoras también. Hablábamos en su día, en plena oje de ese brote, de la sectorización de espacios, ¿ha recuperado su fisonomía habitual en la residencia? Sí, en estos momentos ya no está sectorizada y ya están todos los residentes en sus habitaciones. Ha sido, bueno, un proceso que ha durado también varios días porque no todos los casos positivos se diagnosticaron en el mismo día y ha sido también un proceso, la vuelta, que se ha realizado en varias fases, pero en estos momentos ya están todos los residentes en sus habitaciones. Perfecto, pues enhorabuena, nos alegramos todos. Sí, la verdad es que, bueno, poder dar estas noticias después de lo mal que se ha pasado, pues, bueno, es muy satisfactorio. El resultado incluso mejor del que se temió en algún momento, ¿eso es lo más satisfactorio? Bueno, en su momento hubo un número también elevado de ingresos y la preocupación, pues, era evidente, sobre todo, pues, porque se trata de personas que, aunque estaban vacunadas, pues, son mayores y que tienen muchas patologías. Pues, felicidades. Muchas gracias. Vemos, pues, en primer lugar, ese debate relativo al incremento en la tasa reguladora de residuos sólidos urbanos de la comarca de la Rivagona. Pasamos al siguiente aprobación si procede de la modificación de la ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos. Cedo la palabra a la señora secretaria. Pues, es el dictamen de la comisión informativa. Visto el expediente tramitado en relación con la modificación de la ordenanza fiscal número 9 y visto el informe propuesta de tesorería, la comisión informativa, por dos votos a favor equivalentes a 16 ponderados y tres abstenciones equivalentes a 9 ponderados, informó favorablemente y eleva al Consejo Comarcal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en los términos en que figura en el expediente. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios y en el BOC por plazo de 30 días hábiles a efectos de alegaciones y reclamaciones. Y considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo sea definitivo de acuerdo a la ley de bases del régimen local. Muchas gracias, señora secretaria. Como entiendo que este punto requiere votación, pues también les pediría a los portavoces, si quieren hacer alguno de ellos, uso de la palabra. ¿Sí? Voy a plantear que para acceder a la bonificación y para que todas las personas interesadas en el tema del compostaje lo puedan hacer, que la comarca con ayuntamientos haga un proceso de información y formación que lo facilite. Y que esto se recoja no como un acuerdo relacionado con la ordenanza, sino como un acuerdo que asume la presidencia de la comarca. Bien, pues antes de pasar la palabra a algún otro portavoz, yo, bueno, de alguna manera recojo el guante de lo que está planteando el portavoz de Podemos, el señor López. Y yo creo que tiene razón, porque en una cuestión como esta, donde se va a cambiar un poco el modelo y va a existir una bonificación para aquellas personas que hagan unas prácticas ambientales sostenibles y, sobre todo, que reduzcan la entrada de materia orgánica en lo que sería el resto y hagan compostaje domiciliario y doméstico, pues evidentemente creo que nosotros, y es nuestra obligación intentar facilitar que así lo puedan hacer y facilitar esa formación y esa información a la ciudadanía. Por lo tanto, pues aquí está ese compromiso. ¿Algún portavoz más? Nosotros en la línea de lo que dice Gaby y buscando eso y estando de acuerdo en que hay que agilizar lo antes posible la costumbre del reciclaje orgánico, plantearíamos lo siguiente. Si se plantea aplicaría esta tasa con la bonificación también que se aprueba en la ordenanza para el 1 de enero, habría que garantizar de alguna forma o tendríamos que preocuparnos, tanto desde Comarca como desde Ayuntamientos, de que todos los vecinos tengan opción de poder solicitar ese descuento, sino lo que supondrá es que se generará una injusticia, un agravio entre el vecino que pueda hacer compostaje y pueda demostrarlo, y el vecino que no tenga opción a realizarlo. Entonces, en ese sentido, plantearíamos incluir en el mismo plano que ha dicho Gaby, pues un texto similar a este. Pues bueno, la Comarca de la Rivagorza facilite a través de ayuntamientos que todos los vecinos tengan posibilidad de realizar el compostaje de residuo orgánico y, por tanto, puedan solicitar la bonificación del 25%. Con esto conseguimos los objetivos medioambientales y sociales de reducir los costes en transporte y depósito de residuos en vertedero y evitamos posibles agravios en el derecho que aprueba esta ordenanza. Muchas gracias, Mario. Yo entiendo que como ese es el objetivo final, pues evidentemente que conste en acta que ese es el objetivo que… Sí, es que pasa el texto. Muy bien. Sí, bien, doctor. Vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor de esta nueva tasa de residuos. ¿No? Ahora. ¿Sí? Vale. Decía que vamos a votar a favor de la nueva tasa porque, de alguna forma, con la dispersión que tenemos en el servicio y tal como se han venido los temas rodados, ha salido un pliego nuevo con mucha mejora en los servicios, mejora que se ha pedido aquí desde todos los grupos. Hay una frota nueva de camiones, hay un mejor servicio, hay recogida puerta a puerta. El hecho de que a uno se le lleven el colchón de la puerta de casa tiene un coste y eso todos lo sabemos. Y, además, es un servicio que siempre ha sido deficitario. Llevamos cuatro años sin subir y sin tocar la tasa de residuos porque, primero por unas cosas o después por la pandemia, bueno, al final, es un servicio que es deficitario y tiene un déficit muy importante. Entonces, creemos que había que subir un poco la tasa porque nos viene también otro impuesto nuevo de vertedero que se ha anunciado que van a suponer 40 euros por cada tonelada que se lleve al vertedero de Barbastro. Este servicio todos sabemos que es deficitario, pero, claro, aparte del déficit que ella genera, hay una aportación de las transferencias del Gobierno de Aragón que se destina a esto, que sin esto aún sería mucho más deficitario, y una pequeña parte de aportación de las aportaciones municipales. Vemos que es justa la subida para que los servicios no sean tan deficitarios, pero es que creemos que no podemos detraer recursos de otros servicios de la comarca para este tema. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber lo que valen las cosas. Estamos con el tema de la implantación del compostaje, como bien decían ahora los grupos de Cambiar y de Podemos. Nosotros estamos de acuerdo en ese tema y vamos a ver poco a poco cómo vamos implantando todo ese servicio de composteras, porque va a ser un servicio importante, pero que no pensemos que de un año para otro se va a poder hacer. Esto va a ir poco a poco. Vamos a ver cómo concienciamos a la gente, a la población, para que esto sea una realidad y se haga de la mejor forma posible. Y nada más. Yo creo que es una tasa que es imposible de rebajar más, porque la comarca tampoco puede meter dineros para salvar un déficit, que al final lo generamos las personas que vivimos y estamos en la comarca. Muchas gracias, señor Echart. Señor Guitart, por el Grupo Popular. Bueno, nuestro grupo está en contra de la subida de la tasa de recogida de residuos, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque no queremos que sea el momento más idóneo para mermar más la economía de las familias, ya que en poco tiempo se ha sufrido una subida de máximos históricos de la luz, además del aumento del precio del gas, el petróleo y muchos de los alimentos básicos. Todo ello ha llevado a muchas familias a situaciones realmente difíciles de sobrellevar para llegar a fines de mes, teniendo en cuenta que más del 45% de los hogares han sufrido una pérdida de ingresos durante el año pasado. En segundo lugar, no se nos ha presentado ningún proyecto que acredite la subida de la tasa o simplemente no se nos ha tenido en cuenta para estudiar dicha subida, la cuestión de la forma. A pesar de ello, nuestro grupo planteó en la Comisión de Hacienda realizar la subida de forma escalonada durante los próximos cuatro años, es decir, un 5% cada anualidad. Y no un 20% de forma íntegra para el próximo año. Y además, quiero recordar que cuando estaba por aprobar el pliego de condiciones del nuevo contrato, aún sin pedirlas, hicimos una serie de propuestas. Votamos a favor del nuevo contrato por la forma, por la externalización de la recogida, con respeto mutuo de las dos partes, mucho mejor que la gestión comarcal que se llevaba en tiempos. Y en el fondo, por el deseo de una buena recogida, que supone un éxito para todos los ciudadanos y es una imagen indispensable para el buen turismo. El anterior estaba obsoleto y tenía defectos y vicios. El nuevo contrato mantenía el mismo precio con más prestaciones. Que en vez de una subida gradual por la coyuntura de la situación, con un poco cada año en siete meses, que es desde donde ha empezado, se pase de golpe a un 20% y con la amenaza en breve de un nuevo impuesto europeo de la tonelada, denota una imprevisión que acarrea una mala gestión. Por lo que se hace más necesario que nunca el informe técnico económico social. Que el informe técnico económico social es el que justifica la subida junto al coste real de lo que es el servicio. Entonces, los ciudadanos de Ripagroza tienen derecho a saber realmente el coste y por qué se hace la subida. Pero prácticamente el tema es que por la forma, ya que lo hubiéramos podido coger en junta de portavoces, acometerlo, que todos los portavoces hubieran hecho la propuesta, que quedan tres meses y llegado el momento, ¿me entiendes?, pues plantear las posibles subidas o como nosotros, nuestro grupo proponente, pues lo hubiera hecho. Pero claro, de una semana para otra, pues es una… Yo creo que se pueden hacer mejor las cosas en la forma. Y esto es la… Y por eso votaremos en contra para esto. Que nosotros, sin que nos dijeran nada, votamos a favor del porque queríamos y queremos la comercialización. Y propusimos cosas a pesar de no estar convocados, porque queríamos que iría a un bien común. Pero claro, esto de preparazo, pues no puede ser. Y por eso votaremos en contra nuestro grupo. Muchas gracias, señor Itard. Señor Vidal, tiene la palabra. ¿Está bien? Vale. Yo lo que quería decir, Jesús, te quiero contestar a ti primero. Lo que quería decir es que, efectivamente, ya se ha comentado que ya vamos aquí desde el año 17, nos ha subido para nada esta tasa. Además de que no se subía, luego ya pillamos la pandemia, año y medio y tal. En fin, entonces, lo que tenemos ahora es un déficit bastante elevado. Entonces, si este déficit no lo cometemos de alguna manera, lo que hay que hacer es detraer dinero de otros servicios. Yo os preguntaría, ¿de dónde lo detraemos? ¿Del colegio? ¿Del transporte de los niños? Pero quiero… ¿Atención a los mayores? Entonces, lo que sí que se ha pensado y lo que queremos hacer desde aquí es fomentar, hemos hablado muchas veces, el compostaje en la comarca. Entonces, como han propuesto ya el grupo de Cambiar y Podemos, lo que proponemos es un 25% de reducción a todas aquellas personas, a todas aquellas viviendas que hagan compostaje. A final del año que viene tenemos que mirar las toneladas que se han llevado, que este año, por ejemplo, han sido casi 5.000 las que hemos llevado a vertedero, y si conseguimos ir rebajando esas toneladas, desde luego también se irá rebajando bastante el coste. Pero lo que no se puede hacer ahora es asumir un déficit de medio millón de euros, porque estoy diciendo que a ver de dónde se saca eso. De todos modos, el servicio va a seguir siendo deficitario y, al final, tampoco vamos a pagar lo que realmente cuesta todo esto. Nos viene impuesto, como ya ha dicho un subió también, por el tema de la nueva tasa de los 40 euros nuevos que nos van a cobrar por tonelada para entrar en vertedero. Todo eso hay que asumirlo de alguna manera, se quiera o no se quiera. Y si no, por favor, se hacen propuestas de a ver de dónde retiramos el dinero para pagar esto. ¿A nadie le gusta pagar más? Es evidente que no, Jesús, claro que no. A mí tampoco. Pero, de alguna manera, tenemos que abordar este problema. Muchas gracias, señor Vidal. Vamos a ver, es que no sé si no me he explicado bien. Pero, vamos, yo te digo que en la forma, que no te digo yo de qué mordir todos a remar. De la misma manera que hoy las tres mociones, seguramente, a las salidas institucionales, porque es una cosa importantísima para el territorio, pues nosotros estamos dispuestos a hacer una propuesta. ¿Por qué no ha venido esta propuesta? Cuando ya se veía, un mes más tarde, y llegar aquí con todos los grupos que propongan. Y no en el acta del otro día, en la comisión, en una semana que hay que votar, con todas las propuestas que se pueden hacer. Hubiera podido ser en la forma. Yo no te digo que hay que sacarlo de algún lado, pero en la forma, digo, hombre, igual que nos juntamos para algo que sea muy importante para Ibargózar, nos podemos juntar y llamar a los portavozes y decir, pasa esto. Que, pues mira, esta es la situación. La secretaria elaboró un plan y nosotros proponemos, ya está. Y ahora estaríamos de esta manera, pues yo qué sé, pues ya con todos los grupos, con las propuestas. Y a ver qué pasa. Simplemente es eso. No sé si no me he expresado bien. Señor Guitart, sí, sí, pero si me dejan un segundo, por aclarar alguna cuestión. Yo puedo reconocer parte de culpa en esa parte de no haber trabajado antes. Es verdad que esta semana sí que he intentado hablar con usted dos o tres veces y tampoco ha sido posible hablar de la cuestión. Pero bueno, independientemente de eso, por aclarar alguna cuestión, la reforma de la tasa, que tampoco es una subida general, porque las personas que composten no les va a subir la tasa, porque el problema grave, el aumento del déficit, se va a producir con la entrada de ese nuevo impuesto que viene a nivel europeo, que otras comunidades autónomas ya vienen pagando hace años, que va a doblar esa entrada, el coste de esa entrada de la tonelada vertedero. Pero esto es que ya se había comentado hace un año y hace tiempo en las juntas de portavoces y en el Gobierno, no, pero entendimos todos que con la situación que había económica y con la pandemia no era el momento, el año pasado, que era el que habría tocado hacer esto, no era el momento. Y, por tanto, por eso se deriva hacia el año que viene, en el cual la situación económica va a ser mucho mejor. Y entiendo que también para las familias que en este momento no puedan acogerse al programa de compostaje, también intentaremos hacer una división del cobro para facilitar todo esto. Pero, bueno, realmente, pues si me tengo que disculpar en alguna cuestión en eso, también lo hago. Señor Vidal. Yo también quería decir, si veis que ha habido algún defecto en la forma, también quiero pedir disculpas por la parte de mi tocar, que en eso no hay problema. Y a lo que nos emplazó EESAP, bueno, pues vamos a seguir estudiando todo esto. Desde luego, lo que importa, vamos a ver si todo el proyecto de compostaje funciona. Porque aquí, al final, como he dicho, pues hay varias medidas, ¿no? También se podría haber dicho, oye, pues vamos a incrementar las aportaciones de los ayuntamientos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que, al final, nuestro objetivo tiene que ser hacer el compostaje que decimos y, desde luego, intentar no llevar tanto residuo al vertedero, ¿no? Que eso sería, pues al final, lo que estamos buscando todos. Y la recompensa sería esa, ¿no? Ya veremos el año que viene si conseguimos algo de esto, pero, mientras tanto, es verdad que podemos ir hablando y podemos ir diseñando, pues, maneras de hacerlo, ¿no? Nuevas maneras. ¿Algún portavoz más quiere tomar la palabra? No los he visto. No los conocemos. Tienes derecho a solicitar y a pedir toda la información y siempre se te ha dado. Siempre que has pedido algo, siempre se te ha dado. Un momento, ¿eh? Hay un… Lo digo porque quede constancia, ¿eh? Me lo recuerda ahora la señora secretaria. Al final, hay un informe económico de la propia secretaría, como lo tiene que haber en cualquier reforma de una tasa. Y, por tanto, se puede ver y se podía ver. Yo creo, Jesús, que si eso no lo tienes es porque no lo has pedido, porque no te has interesado. No, pues, no. Pero cuando dices que la tasa debería ser progresiva, yo te aseguro que a partir de ahora será progresiva, porque es que vamos a tenerla que subir cada año independientemente de la subida de este. Porque, insisto, somos deficitarios, seremos deficitarios en 140.000 euros en el servicio concreto de basuras, pero es que aparte aportamos 370.000 de fondos propios de transferencias pasadas a esta comarca y de ayuntamientos. O sea, no hay forma de asumir ese déficit. Y yo creo que los servicios que presta, sobre todo sociales y otras actividades que se prestan desde la comarca, no se pueden mermar por la tasa de residuos. Yo eso lo tengo clarísimo. Muy bien, entonces, después del debate, someteríamos a… Yo simplemente voy a ir a la primera pregunta, para comentar que se va a hacer desfacetar el pago también, se va a hacer una visión de… Se va a fraccionar el pago en los periodos. Gracias por también más en el que se den. Bueno, bueno. Muchas gracias, señor Vidal. Una división, me miran por allí, más que un fraccionamiento, es una división del propio pago. Muchas gracias. Pasamos entonces, someteríamos a votación la propuesta de reforma, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Por tanto, con 14 votos a favor, ninguna abstención y 6 votos en contra, quedaría aprobada la propuesta. Además de esas tres mociones, aprobadas de forma unánime, convertidas en institucionales, sobre el rechazo, la línea de muy alta tensión, la luenga y zona, la regulación de la instalación de nuevas plantas de energía renovables y la denuncia de las deficiencias estructurales del servicio sanitario en distintos puntos de la Riva Gorza. Durante el pleno de la comarca de la Riva Gorza, se tomó razón de varios expedientes de modificación presupuestaria y de las líneas fundamentales del presupuesto de 2022. También se aprobaron las bases para las bolsas de trabajo de animador sociocultural, conductor operario de servicios y conserje, y para promoción interna. Como asunto de urgencia, se aprobó aceptar la gestión del convenio de gestión del servicio de teleasistencia y, en materia social, el presidente ribagozano, Marcelo Iglesias, se felicitó por la caída de ayudas de urgencia que pasan de la treintena a no superar la media docena. El propio Iglesias, en informes de presidencia, mostró la solidaridad de la comarca con Canarias, además de informar de otros asuntos de interés. ¿Qué serían los informes de presidencia? Yo creo que lo primero, y estaremos todos de acuerdo, sería mostrar nuestra solidaridad con esos otros montañeses, montañeses insulares, que estos días, la verdad, es que lo están pasando bastante mal, por esa fuerza tan brutal de la naturaleza que nos recuerda muchas veces los pequeños que somos y, por tanto, expresar, yo creo que si estamos todos de acuerdo, desde el pleno de la comarca de la Ribagorza, ese afecto y esa solidaridad con las personas de La Palma, con los palmeros y con las palmeras, y también, pues, transmitirles todo nuestro afecto y todo nuestro apoyo. Dicho esto, tenemos, yo creo que, buenas noticias, ¿no?, en estos meses y estas semanas. Evidentemente, España, todos habéis visto que somos líderes mundiales en vacunación y eso también ha permitido un importante repunte de la economía en todo el país y yo creo que muy, muy favorablemente también en nuestra comarca, puesto que ha habido una baja incidencia del virus y, por tanto, hemos tenido un buen verano en lo económico y eso ha hecho, pues, que muchas personas, muchas familias, muchas empresas que habían tenido anteriormente unos meses bastante complicados, pues, puedan salir hacia adelante y esto, pues, lo hemos notado, yo creo que con una noticia que es muy buena y es que han caído de forma drástica las ayudas de urgencia que se solicitan y que concedemos desde la comarca. Sabéis que esas son las ayudas, digamos, de última red, de último recurso, de las personas que necesitan ya cosas para su sostenimiento básico. El pleno también incluyó un apartado de ruegos y preguntas que les ofrecemos a continuación. Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Se han registrado varias preguntas en tiempo y forma, como suele ser habitual por el consejero señor López del Grupo Podemos. Tiene la palabra. ¿Qué? Ahí está. Ya, señor, ya se ha votado. Bueno, ahora. 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 Bien, si preguntas, el primero está contestado de alguna manera en la prensa hoy porque se refería al tema de la apertura de la carretera de Espes sobre lo que ya se han dicho cosas, se han dado datos. El segundo es si puede la comarca gestionar una reunión con el Ministerio de Transportes, Dirección General de Carreteras sobre el tema del túnel del Ventamillo, al igual que se hizo en su día con las obras de la 260. Muchas gracias. Sobre la carretera de Espes, ya sabe usted que cada los últimos plenos, cada pleno parece que terminan en pocos días. Yo espero que esta vez ya es así. Me consta que están ya asfaltando y que ahora ya es prácticamente una cuestión meteorológica, si los días de lluvia o no les permiten avanzar más en el asfaltado o no, pero entendemos que tiene que ser una cosa inminente. Y sobre la cuestión del Ministerio de Transportes, estamos trabajando junto con la delegación del Gobierno de España en Aragón y junto con la propia subdelegación en conseguir esta reunión. ellos por parte de Aragón están convencidos de que hay que empujar en este sentido, pero bueno, bien sabe usted que precisamente han cambiado en los últimos tiempos tanto el titular del Ministerio como la titular de la delegación del Gobierno. Por tanto, pues hay que continuar. Yo creo que en principio en la delegación del Gobierno están bastante por la labor de intentar echarnos una mano a conseguir esa reunión. Gracias. Aunque el cambio de titulares no significa cambio de políticas y de presupuestos, porque eso sigue existiendo. Ha habido un vertido desde el refugio de Yausec por el tema de la focha séptica y qué medidas se han tomado o se van a tomar para evitar la contaminación aguas abajo en una zona que es parque natural. De esta cuestión que evidentemente no compete en ninguna manera a la comarca, lo que conocemos es que la titular del refugio, la Federación Aragonesa de Montaña, para corregir la situación tiene ya pedido a la Confederación Hidrográfica del Ebro un permiso, además yo creo que apareció no hace mucho en los boletines, un permiso de alguna manera para corregir esa situación. Eso es lo que reconocemos. ¿Alguien puede ampliar la información? No tiene por qué nosotros hacer alegaciones a esta cuestión. Bueno, hacer un refugio que está dentro de un parque natural, un refugio que no ha habido nada, que tenga que hablar de problemas con el tema de la presencia por la negociación ha hecho la última de piedra de la Nito, que no se sabe, la vida de la Nita es quinta y pretende la hora que llegue a los lagos de Montaña. sobre lo que hemos llevado allá como primera de la de la Nito, es que el lago de Montaña se convierte en un marco en unos años. No sé si desde el comarca se podría hacer también una relación en el sistema. Yo creo que realmente es que esta cuestión no entra dentro de lo que tiene que hacer la comarca o no. No somos administración ambiental en este sentido y por tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro es la competente y entiendo que si hay algún problema o no han debido ser ellos los que habrán advertido para que eso se tenga que modificar y cambiar y normalmente cuando hay una autorización de vertido es la Confederación la que indica cómo se tiene que hacer ese vertido. Siguiente pregunta. Este verano se ha experimentado un aumento del número de autocaravanas y furgonetas que es cada vez más popular y que es creciente. ¿Qué medidas puede tomar comarca de cara a la próxima temporada y en base a sus competencias sobre turismo para que sea sostenible con el medio ambiente y para que no sea una respetuoso y no una molestia para el vecindario? Bien, a nivel comarcal yo creo que en cuestiones de ordenación no tenemos ninguna competencia nuestra única competencia en ese sentido es la sancionadora y esto va a través de la Guardia Civil básicamente en nuestro medio porque prácticamente no hay o hay muy pocos municipios que dispongan de policía local o otros medios o sea que prácticamente se ocupan ellos. tenemos conocimiento de que hay un proyecto de ley un borrador de ley en estos momentos no sé si ha pasado ya no lo sé decir si ya del Gobierno lo han enviado las Cortes o no pero parece se habla de que hay un proyecto de ley que va a entrar en las Cortes de Aragón para regular esta cuestión que bien pues es cierto que ha habido un aumento muy muy importante en este sentido y a veces los ayuntamientos pues están teniendo problemas a la hora de hacer sus propias ordenanzas y regular esta cuestión. Por tanto yo creo que es un turismo que ha crecido mucho es cierto un tipo de una manera de viajar que ha crecido mucho y que bueno pues yo creo que hay que intentar darles cabida como bien ha dicho usted pues de una forma sostenible y que no genere problemas en el medio ni en la convivencia tampoco con otros tipos de turismo ni con las personas habitantes del valle pero es cierto que queda en manos de esa regulación que pueda hacer en estos momentos el gobierno de Aragón y de las ordenanzas municipales en cada caso. Y a lo último que pregunto es si la comarca es un ruego que haga llegar un apoyo económico al cabildo insular de la isla de La Palma. Bien gracias por ello las administraciones locales en este caso a través de la Federación Española de Municipios y también de la Federación Aragonesa de Municipios nos hemos puesto a disposición tanto de los ayuntamientos como del cabildo y lo que se nos ha pedido de momento es que difundamos que esto pues lo tendríamos que hacer un poco en redes también que difundamos esas peticiones de ayuda económica que están haciendo los municipios del Paso y de Aridane que son los municipios más afectados creo que también estaba haciendo algún tipo de llamamiento el propio cabildo y lo que es la ayuda pública se está centralizando a través de las subvenciones del Gobierno de España por tanto yo creo que sí que podríamos dar difusión a esas peticiones Hay más preguntas Pues muy bien Sí Mario Nada Puntualizar simplemente que si no he entendido mal anteriormente con el tema de la moción de la línea eléctrica sí que que tampoco es competencia de 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 este órgano sí que se ha comentado que se iban a presentar alegaciones ¿no? desde la desde comarca por esta regla de tres No, no Mario es que a nosotros en ese caso el ministerio sí que nos pide que nos pronunciemos por si tiene afección a bienes de comarca igual que a nosotros a los propios municipios y al y al propio a la propia diputación provincial creo que también nos pide que 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 nos manifestemos y por tanto nos manifestaremos alegando en apoyo a las propias alegaciones de los municipios pero eso sí que es un trámite que a nosotros nos piden que manifestemos en cambio en el otro caso no es no no te es explicar cuáles son los casos en que nos piden me entiendo donde consideran que puede haber afecciones a es que lo que ha llegado es la previa a la evaluación de impacto ambiental que ahí sí que se da audiencia a todos los afectados no, no es que está en la ley así por eso los ayuntamientos también han llevado a tomar eso es eso es vale pues entiendo que es un proceso previo a la declaración de impacto en el cual se pregunta a todos los afectados y por tanto también a las administraciones si tienen alguna oposición o en esa cuestión son cuestiones diferentes entiendo en todo caso pues aunque no haya petición ni haya obligación sí que sí que a lo mejor podemos pedir el compromiso de de si se hace llegar a la comarca un posible un posible daño ecológico en el tema del refugio de Yauzet que al menos se estudie la opción de hacer algún acto Mario que no somos una administración ambiental o sea es que no tenemos esa competencia entonces hay unas administraciones que tienen esas competencias pero en este caso no somos nosotros y en un caso de ese tipo es la confederación hidrográfica del Ebro Muchas gracias consejera por tanto quería preguntar hablando del rechazo a la línea de muy alta tensión si sabéis si otras comarcas por las que pasa ese trazado han hecho lo mismo tanto aquí como en Cataluña Me consta que esta semana primeros de semana la comarca de La Litera ya aprobó esta misma moción me consta también que varios municipios tanto de La Ribagorza yo creo que van a ser todos como de La Litera y creo que también va por el Somontano también van a aprobar esta misma esta misma moción y esta misma posición y de la parte de TREM la verdad es que no sé si Josep tiene alguna información más si siempre habían sido también contrarios cuando cuando se planteaba la otra línea diferente que también pasaba más o menos por la misma zona también habían sido contrarios en ese aspecto bien pues si no hay más ruego si no hay más preguntas daríamos por finalizada la sesión muchas gracias a todos en una jornada con buenas temperaturas y mucha animación la Feria de San Miguel presentó un aspecto más parecido al habitual en la edición del pasado miércoles la número 820 desde su concesión por Pedro II a la Abad de San Vitorián en 1201 aunque el Ayuntamiento siguió manteniendo el protocolo COVID las medidas se relajaron respecto a la edición del pasado año pese a que sigue sin celebrarse la tradicional y paralela Feria Caballar difícil de ajustar a la normativa sanitaria el concejal de Cultura Turismo y Ferias Julián del Castillo se mostraba satisfecho con el desarrollo del certamen como decimos el pasado miércoles en el centro de Graus a ver sí que fue parecido a lo habitual pero todavía pues quien hubiera estado por allí paseando se daba cuenta de que estaban los recintos cerrados que había una entrada una salida y que la gente tenía que respetar un poco las normas que poníamos al entrar pero en definitiva si valoramos un poco lo que es la Feria de San Miguel pues este año sí que es como bien dice es cierto que tiene ya un poco de tinte de cierta normalidad hasta como comentamos pues desde la calle desde Costa hasta el portal del Inés sí que pudimos poner pues en frente enfrentados dos puestos algo que no pudimos hacer desde el portal del Inés hasta arriba por medidas de seguridad ¿no? Al final vinieron me parece que fueron 52 feriantes la gente estaba muy animada por la calle se llenó la gente en la medida de lo posible pues sí que fue respetando un poco las medidas que nosotros anunciamos sí que hubo alguno pues que se le hubo que decir que se subiera la mascarilla pero eso ya pasa en todos los sitios ¿no? Ya hemos visto ahora pues que los campos de fútbol se van a llenar no sé yo si eso está bien o está mal pero bueno pero que lo que depende de nosotros al menos todavía seguiremos un poco siendo cautelosos e intentando que poco a poco vayamos yendo a una cierta normalidad pero siempre teniendo en cuenta con el aviso que nos han dado desde la residencia que tampoco podemos bajar la guardia ¿no? El buen tiempo también se ha liado con la feria Sí, sí, sí la verdad es que que salió todo perfecto ¿no? Ya desde primera hora de la mañana ya empezaron a montar ya a las nueve y media ya estaba todo listo y la gente pudo empezar a caminar y luego hasta las siete y media o las ocho de la tarde que empezaron a recoger la verdad es que fue un goteo constante además estuvo muy bien porque yo creo que la gente se repartió mucho durante el tiempo y aglomeraciones como tal tampoco se llegaron a ver ¿no? Pero bueno pues eso que desde el ayuntamiento estamos satisfechos con la feria y deseando pues que de cara a la del 13 de noviembre pues podamos reducir un poco más lo que es la pues reducir un poco más los problemas estos que tenemos a la hora de organizar debido a la pandemia Esperemos que así sea Muchísimas gracias Venga La relajación de las medidas propias de la pandemia ha supuesto el regreso de las procesiones y manifestaciones religiosas en el exterior en concreto en graus esto significa la vuelta de expresiones religiosas como la tradicional despierta previa al rosario de la aurora que se celebra todos los domingos del mes de octubre además de la festividad del pilar y todos los santos se hace de madrugada como saben a partir de las 5 de la madrugada como nos explicaban desde la cofradía Rosario Torres Teremur y Pepa Colomina Empezábamos Rosario con esa satisfacción por volver a salir estas madrugadas ¿no? Sí Este año estamos muy contentas porque podemos empezar otra vez a hacer lo que años antes hacíamos sí que tendremos que tener ciertas medidas de seguridad pues por ejemplo la mascarilla que cantemos y no nos salga tan bien es igual el señor nos escuchará igual aunque no lo hagamos tan bien espero que la gente nos entienda que tendremos que estar más separados en fin medios todos los que podamos para que no nos pase nada así que espero que vengáis todos igual que veníais otros años seguro que sí porque saldremos a la misma hora desde el mismo sitio hay algún pequeño cambio si se saldrá igual a las 5 de la mañana desde la estatua de Joaquín Costa y se seguirá el recorrido vamos a aumentar nada alguna parada más simplemente para que haya más gente que pueda escucharnos cantar que llegue a más lugares del pueblo a más vecinos y de siempre abierta a todos los vecinos hombres y mujeres para hacer ese juego exactamente si ya la hora de cantar la despierta ya sabemos que nos ponemos en un lado los hombres y en otro las mujeres que aunque vayamos 20 personas no vamos a estar en grupos muy recogidos o sea que nos vamos a tener la limitación de la pandemia porque más o menos cuánta gente esperamos la de todos los años unos 30 tal vez menos porque hay gente que no está que está de viaje que ha salido tal vez menos eso no sabemos todos están invitados y todos pueden venir y tenemos permiso además tenemos permiso de la iglesia del ayuntamiento y de la guardia civil o sea que al que venga no le van a parar nadie nos va a prohibir hacer lo que se hacía en otros años porque se hará la despierta primero luego el rosario y luego la procesión y luego si el rosario y la procesión si que es lo mismo pero saldremos también dentro no primero empezaremos unos misterios dentro de la iglesia y luego saldremos a la calle este año como primer domingo iremos por el barrichos este domingo día la virgen del rosario si luego tendremos la precaución de pues que quien coja el farol a principio de la despierta o la campana llevarás todo el rato todo el recorrido llevará ese farol y esa campana no vamos a pasarla de mano en mano no os turnaréis no y quien coja el estandarte a la hora de la procesión la virgen o los faroles toda la procesión llevará el estandarte no haremos cambios y si hay necesidad de un cambio lo desinfectaremos iremos preparados para desinfectar para orientar un poco sobre los horarios porque como hay algún cambio en ese impas entre la despierta y el rosario posterior no la despierta a las 5 de la mañana y el rosario a las 7 y media eso es igual sí igual aunque lleguemos aquí a las 7 de la mañana o a las 7 menos 5 esperaremos a las 7 y media a que comience el rosario sí y después del rosario sí que comenzará la misa a las 8 no cuando se llega cuando se termine cuando se termine el rosario como esa misa no tiene como es la de 12 o es la de la tarde un horario para otra gente que no vienen al rosario pues será a continuación sin falta 5 minutos se empezará si pasa igual se empezará esa es la no es como el rosario que como decís sí que empezará a las 7 y media el rosario a las 7 y media a las 5 y la misa cuando se llegue aquí sí bueno decíamos un rosario que satisfecha hombre muy muy satisfechas ya que el año pasado no se salió ha sido solo se ha estado un año sin salir solo un año el año pasado sin salir dos no fue el año pasado claro porque solo el año pasado solo fue el año pasado hicimos el rosario pero dentro de la iglesia y la misa y lo que hicimos también es durante los primeros domingos se cantó durante media hora canciones de la despierta pero sentados en el banco con mascarilla y con distancia pero a mitad de octubre prohibieron cantar en las iglesias y entonces ya se dejó de cantar la despierta sí un año ha sido un año un año de perdón después de muchos años haciéndose ininterrumpidamente que sepamos sí que sepamos sí 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 se pararía para la guerra y ya nada más yo llevo 30 años sin perder un año pues sí ya estaba en marcha cuando sí 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 claro sí yo desde con pascual sí ya empecé más de fuerte pero yo 30 años en los libros de actas no hay ningún parón no no o sea tú los miras y ves que cada año ha habido y cada año era un prior o sea que estaba así en los libros de actos no ha habido parón para nada no no aparte de alargar un pelín decíais las canciones se cantarán un poco más ¿qué canciones se cantarán? distintas sí, distintas como siempre en cada parada es una canción ¿pero tenéis repertorio para añadir? sí, sí hay 113 o así sí, hay, hay, hay hay 113 y normalmente se cantan unas se cantan todos los domingos canciones diferentes el día del pilar se le cantan a la virgen del pilar y el día de todos santos a los difuntos pero me refiero más o menos ¿cuántas canciones cada...? cada... pues cantábamos en 22 paradas pues este año cantaremos en 26 vale, vale sí tres o cuatro paradas más pero nos quedan muchísimas más sí, cada domingo serán sí cada domingo serán variadas sí y ahora que lo dices podríamos hacer una para la pandemia no se podría hacer una canción de la despierta porque se van añadiendo según la actualidad se pueden, se pueden añadir lo único que la pandemia no es muy gusto de cantar no, no, no igual lo dejamos no, no inspira no inspira, no inspira igual lo dejamos igual lo dejamos bueno, pues entonces lo dejamos así que volvemos eso, con todos los permisos decía y satisfechos agradecidas de todo el mundo gracias al ayuntamiento por habernos lo concedido a la iglesia también o sea que sí muchas gracias a todos y que venga todo el pueblo que quiera como siempre y cuanto más mejor sí serán bien recibidos y estaremos a gusto como siempre perfecto eso sí pues nada que vaya muy bien y ya nos iréis contando muchísimas gracias muchas gracias a las tres también regresa la procesión de penitentes del primer domingo de mes que promueve la cofradía del santo cristo y san vicente ferrer vuelve este domingo ya con el recorrido de invierno como nos contaba el prior de la cofradía del santo cristo y san vicente luis pociello bueno a prior volvemos en este caso para dar buenas noticias decíamos que se relajan las medidas y volvemos a salir después de cuánto tiempo 18 meses 17 meses son 17 meses nosotros salimos el primero de domingo de marzo y el 14 nos cerraron o sea que llevamos 17 meses sin salir sí 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 pues cuéntanos un poco cómo se ha desencadenado la noticia cómo habéis tomado esta decisión con qué con qué con qué tenéis alguna autorización sí claro el cambio de el cambio de de la normativa es lo que nos ha hecho poder salir y tener esa alegría de poder estar ahí en la calle y poder celebrar lo que hemos celebrado que es la procesión de penitentes y por lo tanto es el acto de dar gracias a San Vicente que es el que nos protege y nos cuida y al que nos debemos él fue de hecho quien instauró esta esta procesión la primera de penitentes de España exactamente fue la él San Vicente Ferrer fue el que nos dejó el mandato de que celebráramos esta procesión en recuerdo a su paso y por lo que tenemos que salir a la calle digamos para poder demostrar y decir que en Graus continuamos la tradición que desde entonces se nos marcó y en eso estamos en volver otra vez a la calle y en volver otra vez a celebrar lo que no hemos dejado de celebrar nunca que ha sido la misa y el rosario pero sí que el salir en procesión lo teníamos acotado estaba prohibido pero actualmente y gracias a este nuevo cambio normativo que también significa que alguna de las parámetros que nos hacían estar recluidos pues si nos dejan salir es buen señal que es buen motivo significa que estamos mejorando y que va todo por mejor camino esperemos que sea así y que vaya de aquí a mejor que no podemos no echemos pasos hacia atrás ¿en qué consiste esta procesión? Sí, la procesión los días que lleva aparejado el rosario y la visa cuéntanos un poco el orden siempre los primeros domingos de mes en la cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer celebra la misa por la tarde a las siete y media y a continuación se hace el rezo del rosario y el cuarto misterio se sale a hacer la procesión el cuarto y el quinto misterio se van rezando mientras se va por nuestras calles entonces es curioso y para el turista es algo que le resulta como curioso es el que se cantan las Ave Marías son cantadas entonces los hombres cantan una parte las mujeres como contestan haciendo la segunda parte y es algo que nos une y nos mantiene a todos como queriendo decir que todos tenemos nuestra importancia y nuestro sentido en la calle entonces esto ¿pero ese cambio puede ser el recorrido? cuéntanos por donde se va no, tenemos tenemos dos recorridos uno que le llamaríamos el recorrido de verano o corto que es saliendo de la iglesia de San Miguel bajamos hacia la calle Barranco y nos vamos hacia la plaza de la compañía y nos volvemos otra vez dentro de la placeta de la compañía y nos volvemos hacia la San Miguel y en cambio el recorrido largo o el de prácticamente todo el año es el que discurre por la calle El Prior llegando hasta la placeta Coreche allí giramos a la izquierda y nos vamos por la calle Mayor subimos por la plaza de España y salimos por el porche otra vez a buscar la iglesia de San Miguel ese sea el que estrenaremos mañana o sea mañana el domingo sí sí el domingo haremos este que es el típico ya exacto es que normalmente cuando se desvía es eso es de julio agosto y septiembre entonces como estos tres ya han pasado pues volvemos a la rutina de todo el año eso se hace un poco para evitar las aglomeraciones de la plaza en verano en época alta correcto una cosa es que salgamos a hacer procesión y otra que bueno pues que casi parece que no queda ni bien el pasar por el medio de las mesas de los bares que hay en la plaza y tal en fin que no que hemos tomado esa decisión y ese doble circuito y ahora que es mes de octubre ya retomamos el camino largo y aprovechamos para hacerlo e intentaremos hacerlo con toda la devoción y con toda la fuerza de que seamos capaces para como agradecimiento a San Vicente Ferrer por todo lo que nos cuida y nos tiene en su memoria y también como no como homenaje a todas las personas que han sufrido por desgracia esta pandemia que nos ha tenido 17 meses sin poder salir este primer mes vamos a intentar eso como dedicarlo por decirlo de alguna manera como recuerdo como homenaje a todas estas personas perfecto pues muchas gracias y que vaya bien el domingo invitar a la gente a acompañar si, si desde esta preciosa ventana que nos ofrece Graus Televisión quisiera invitar a todo el mundo a que el domingo nos acompañe y procesione en recuerdo de San Vicente Ferrer y con las medidas de seguridad como siempre vamos a mantener las distancias no hay suficiente calle como para no tener que amontonarnos vamos a intentar eso guardar un poco las distancias ponerlo las mascarillas vamos a intentar hacerlo bien como lo hemos hecho hasta ahora y así nos está saliendo perfecto pues ahí queda ese llamamiento a la prudencia dentro de esa alegría contenida por poder volver a recuperar traiciones como está exacto aquí tenemos preparada la peana para poder poner a San Vicente y la cruz profesional que es la que nos precede siempre en este acto perfecto pues muchísimas gracias el joven músico grausino Javier Lasarte ha sido seleccionado como suplente de la filarmónica de Viena todo un hito en una trayectoria fulgurante de este joven trompetista grausino que venía participando en la gira en las giras de la joven orquesta europea y que ahora una vez finalizados sus estudios superiores de trompeta se traslada a Amsterdam a realizar un máster de interpretación por lo menos durante un año hemos tenido la suerte de poder hablar con Javier Lasarte en un impas de estos periplos de su carrera y felicitarle por esta selección como decimos como suplente de la filarmónica de Viena con él hablamos como les digo de este hito en su trayectoria y también de las buenas perspectivas de futuro a nivel musical Bueno Javier Lasarte todo un fenómeno nos decían ahora y es que es verdad vamos de de éxito a éxito mayor ya estamos esperemos que no toquemos techo porque vamos esta carrera está siendo fulgurante la última vez hablábamos del segundo año en esa joven orquesta europea nos cuentas ahora qué tal te ha ido pero es que ahora aún has subido un escalón más y estás ahí en la filarmónica de Viena que esto a todos nos suena como lo más de lo más dentro de la música clásica cuéntanos un poco cómo estabas si tienes alguna relación el estar en ese conjunto europeo para haber ido a esta filarmónica o cómo llegas de Alicante a la filarmónica de Viena ubícanos bueno pues yo estaba justo estaba con la como tú dices con la orquesta europea de gira estábamos en en Austria y bueno pues ahí pues en las redes pues me he enterado que ha salido una una oferta de una plaza en la filarmónica de Viena de Academista y pues pone que había que grabar un vídeo y enviarlo entonces pues yo aproveché el tiempo que estaba ahí en la en la gira en los descansos y los tiempos libres y me puse a grabar el vídeo y lo envié y bueno pues al cabo del tiempo me llegaba un correo diciendo que me habían invitado para hacer la prueba presencial entonces como que ahí ya pues pasé la primera ronda entonces pues me invitaron a la prueba presencial en Viena en el Musilverain ¿cuándo más o menos? el 28 de septiembre o sea hasta ahí sí y bueno pues yo desde que me invitan pues yo claro pues yo empiezo a prepararme todo a estudiarme todo lo que me pedían y de entre medias me he llegado un correo que me invitan a la Orquesta Europea de nuevo para hacer otro encuentro entonces claro yo ahí ya me lo pensé y dije ostras si voy no sé si voy a tener el tiempo para poderme preparar la prueba y todo pero bueno dije bueno yo voy y que sea lo que Dios quiera y bueno pues fui también entonces estuve fuimos a Italia dos semanas hace esto en septiembre en principios y bueno pues ahí estuve tanto con la orquesta como también en los tiempos libres pues estudiando y preparando las pruebas ¿no? entonces fue un poco caótico también ahí me la jugué un poco porque bueno pues no es fácil tenías que cumplir con la orquesta claro estar ahí a tope claro estaba pues en los ensayos y conciertos y luego aparte pues tenía que buscar cualquier tiempo libre para poder estudiar la prueba ¿no? de Viena ¿y te marcaban ellos el programa? ¿lo decidías tú? claro lo decían te lo dicen todo ellos te mandan un correo con todo un repertorio que tú tienes que preparar ¿y tenías que hacerlo allí o lo tenías que grabar? sí, sí era ya presencial yo mandé el vídeo y con ese vídeo ya me invitaron para ir a Viena a tocar presencial exacto ya todo esto en Italia buscando huecos para ir preparando oi, oi, oi me pongo nerviosa ya solo de pensarlo sí, un poco ¿cómo estarías? sí, a ver yo estaba muy ilusionado porque claro que te invite la filarmónica de Viena para mí ya es un loro o sea que escuche mi vídeo y que pues puede mandar el vídeo cualquier persona de cualquier parte del mundo entonces pues que me escuchen y que me inviten para ir a hacer la prueba pues para mí ya fue eso ya fue un logro para mí entonces a partir de ahí pues con toda la ilusión del mundo empecé a prepararme las pruebas y sacaba cualquier tiempo que tuviera pues para estudiar y nada pues así fueron pasando los días fueron pasando el tour con la edad europea y nada pues se acabó el tour volvimos a España ya agafó desde por Italia decías ¿no? desde por Italia sí estuvimos dos semanas lo pasamos muy bien ahí hicimos un último concierto en Venecia muy bonito y luego ya nos volvimos a España y ahí ya me quedaban pues tres o cuatro días para ultimar los detalles o sea tú ya no medías el tiempo por días casi por minutos supongo ¿no? porque te iba de cada milésima sí, sí, era un poco estresante sí, pero bueno al final saqué saqué tiempo y nada pues los últimos tres días estuve en Alicante por suerte pude estar en la academia donde yo he estado estudiando todo este tiempo y mi profesor pues me ayudó para prepararme también y nada pues ahí fue donde ya ultimé todo y ya solo quedaba ir a Viena y todo esto fuiste el 28 dices volé el 27 fui el 27 un día antes y el 28 era la prueba sí, bueno con mucho tiempo lo has hecho todo ¿no? sí, sí claro fui el día de antes y ya y ya el día 7 de por la mañana tenías que estar que estar ahí en el Musiperain en la sala dorada qué bonito ya solo estar ahí supongo que en un sueño sí, sí ya te digo sí que me invitaran para ir ahí a tocar y a escucharme para mí ya fue un logro o sea yo cuando lié ese correo no me lo creía al principio sí, sí y fue para mí sí, sí una verdadera satisfacción ¿porque habías estado ahí antes? ¿puede ser? no ¿no? 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 ¿no había estado con la joven orquista? no en Viena nunca había estado fue la primera vez sí sí, sí bueno y que llegaste ahí y como te aguantaste el tipo porque si al final te han seleccionado porque no sabemos el desenlace pero bueno tú llegaste ahí te ves en esa sala que te pasa por la cabeza ahí empieza pues la segunda parte una vez llevo ahí pues ya pues claro me encuentro con toda la gente a la que han invitado fuimos 21 personas ¿de todo el mundo supongo? sí, sí de Europa sobre todo de todo el mundo pero bueno invitaron a a quien quisieron obviamente y la mayoría de la gente era todo el que decirlo era de por ahí de la zona austriacos alemanes o sea no había yo era el único español y de hecho salvo alemanes austriacos yo creo que no había de más países todo era de por ahí y yo el único español yo era el único extranjero ahí para así decirlo sí, porque además todos hablan alemán ¿no? claro ¿eso qué tal? también claro yo iba un poco perdido con el inglés con el inglés sí inglés sí pero bueno alemán de momento no tengo muchas nociones entonces pero bueno este de momento no es casual no esperemos que sea porque tengas necesidad exacto y bueno pues nada llegué ahí y bueno pues ya me encontré con toda la gente éramos 21 y ya pues hicimos como un sorteo para ver quién para ver determinar el orden para tocar y bueno y se hizo la primera ronda y tocamos y yo pues toqué me sentí muy a gusto la verdad nunca yo creo que nunca había tocado tan bien en una prueba ¿ah sí? yo creo que sí yo pues me sentí súper súper cómodo la verdad hay gente que se crece y hay gente que se viene ¿no? con el pulpo con la presión que a ti te crece la presión es curioso porque sí yo no tuve mucha presión pese al lugar y al contexto de estar ahí tocando con la Filarmónica de Viena no no tuve tanta presión he hecho muchas pruebas donde he tenido mucha más presión que aquel día y bueno pues me sentí bien toqué súper bien muy relajado y a la espera de los resultados a la espera de que todos tocáramos pues ya dijeron quién quién iba a pasar a la final y bueno pues me dijeron a mí junto con cuatro chicos más y claro pues entonces yo ahí ya estaba estábamos súper eufórico llamando a todo el mundo y además ahí no podías hablar con la gente claro que estabas solo lo tenías que compartir si me dejaste un comentazo claro tampoco bueno la gente hablaba todos alemanes yo me podría me podía ir un poco con el inglés pero ellos tampoco daban pie pero bueno la verdad que salí súper contento cuando me dijeron que habíamos a la final y entonces yo ahí ya y estabais solo cuatro dices ya cinco yo y cuatro más de veintiuno pues pasamos cinco a la final que fue ese mismo día sí 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 era todo fue todo seguido empezamos a las nueve y media de la mañana y a la cosa a las dos horas dos horas y media ya que tocamos los veintiuno dijeron quién pasaba la final y ahí ya pues la final empezó nos dieron nada quince minutos nos dijeron que teníamos que tocar la final y otra vez sorteo y ya toca la final nada ya estás ahí oye estamos ahí a tope estamos y pues nada al final yo toqué el segundo y y toqué bastante bien también no tan bien como como la primera ronda ahí sí que me la presión me estaba más a flor de pie claro porque ya uff ya estaba pensando ostras Javi estás en la final estás ahí ¿no? estás a un paso y bueno tocamos los cinco y entonces ahí fue ya cuando el jurado nos invitó a que fuéramos con ellos a hablar nos aplaudieron todos súper bien estaban súper contentos todos y ahí pues dijeron quién había sido el ganador lo dijeron todo en alemán así yo no me entré muy bien entonces seleccionaron a un ganador y nos dijeron o sea seleccionaron a un ganador y a los otros cuatro nos dijeron que les había gustado mucho como habíamos tocado a los cinco en general y que pues se harían como una lista de reservas como una bolsa y que cuando pues necesitan la gente pues que nos llamaría entonces ya para mí eso fue lo más de lo más casi como si te hubieran seleccionado porque en realidad estás ahí y además que hay movilidad en estos sitios claro sí 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 que puede necesitar más gente para según qué pieza o según qué conciertos ¿no? sí 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 espero y ojalá porque es para la filarmónica la normal o sea no ya no es joven ni nada no 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 porque la gente que estaba de estos 21 no sé yo te veo muy joven pero no sé si la media edad era la tuya eran mayores más jóvenes sí bueno había un poco de todo sí que por decir un rango de 20 a 28 o 29 sí más o menos sí todos jóvenes ¿por qué estabas? yo tengo 23 ahora para los jóvenes claro sí sí y bueno pues muy contento la verdad hombre me imagino parte de la de la lista de reservas pues ya es bueno para mí un super logro está claro un logro importantísimo tú de momento eso estás ahí esperando a que a este chico no le pase nada ni nada pero bueno que si tenga algún viaje o algo ¿no? hombre yo le deseo todo lo mejor por supuesto pero puede tener algún viaje o alguna eventualidad sí no ahí estamos no creo porque estar ahí es un privilegio no creo que nada esté por delante exacto pero bueno siempre ojalá ojalá tengan la oportunidad de poder tocar con ellos porque el puesto concreto es el de es el de academista sí ellos tienen un programa de academia donde cogen a jóvenes durante dos años y bueno pues te dan un sueldo al mes y te dan vivienda ahí en Viena entonces pues tocas con ellos y aparte pues te dan de vez en cuando una clase y todo gratuito obviamente estás ahí pues como en una academia pero con ellos en la orquesta es como si fuera una beca exacto sí y a la vez pues eso como si fuera así una beca y un miembro más de la orquesta pero encima pagándote no solo te pagan la formación sino además claro encima te dan un sueldo claro sí está muy bien bueno y estuviste también vivo no había muchos españoles porque te enteraste un poco de chirifa tampoco los sacan ellos muy bueno ellos a ver yo me te porque estabas allí y después estaba allí sí y bueno yo pues soy curioso me meto en las páginas web busco busqué y pues lo encontré y bueno pues ahí sí sí bueno y decir la gente dice no los artistas pero en tu caso o sea trabajo trabajo sí mucho trabajo la verdad que sí que no digo que no tenga esa parte esa parte más no más sentimental sí emocional pero el trabajo tiene que estar siempre sí ¿no? que la base ha de estar muy sólida muy firme y las horas ¿cuántas horas estudias normalmente? bueno pues a ver teniendo en cuenta que la trompeta es un instrumento bastante físico que requiere mucha mucha actividad física pero bueno sí que tres o cuatro horas bien estudiadas ya están muy bien sí sí y aparte de esos días que hacías los conciertos preparabas lo de reina ahí tenía un plus claro tenía unos ensayos con la orquesta con la europea luego pues tenía que sacar por las tardes algún hueco para estudiar lo mío vamos has tenido un veraneo un poco intenso sí bueno y ahora ¿cómo estamos? ¿en qué punto estamos? ¿estás con la europea? ¿esto está aquí? ¿estás ahí esperando? entre esos sí bueno en la europea como todos los años se hacen pruebas obviamente todos los años se pasa con el proceso de audiciones claro y esa la gira termina claro y ahora ya otra vez te volverás a presentar este año sí de hecho ya me he presentado me han dado la solicitud y todo y bueno tendré que hacer las audiciones otra vez bueno si vuelves a ver es porque te gustas ¿cómo ves? sí claro el ambiente que se respira ahí es increíble y los sitios a los que vais ¿no? donde habéis tocado y a los de Venecia sí es una orquesta que hace se mueve por todo el mundo han hecho giras en Estados Unidos en Dubái en bueno en Fornacuba también han ido por por todo el mundo y giras la verdad que grandes de un mes y muy chulas entonces bueno pues si puedo seguir participando con ellos ya genial y luego volverás a bueno seguirás atento supongo a todas estas convocatorias sí claro sí sí yo siempre bueno ahora me voy a Amsterdam a estudiar ¿dejas alicante? sí me voy a estudiar un máster a Amsterdam porque has terminado ya la carrera claro he terminado la carrera este año y bueno la carrera concretamente la carrera de título superior de trompeta de trompeta sí y ahora pues voy a seguir con un máster de interpretación en Amsterdam ajá muy bien igual más fácil ¿no? para la orquesta europea o? sí bueno es más por también salir fuera conocer más gente nuevos profesores también y bueno pues cambiar un poco de aire también que nunca va mal qué bien porque sigues por la parte clásica eso lo tienes claro desde siempre ¿no? además con lo bien que te va está claro sí bueno no me puedo quejar ¿ahí vas a seguir en este máster ese año? sí igual que la carrera de clásico y sí ¿cuánto tiempo es? pues de momento voy a estar un año porque el máster lo voy a hacer en un año pero bueno si estoy a gusto y no gusta el sitio y todo va bien pues no voy a estar dopedando más tiempo lo bueno sería veré más adelante ¿y por qué Amsterdam? bueno es una ciudad que me gusta hay buenos profesores también y el conservatorio de Amsterdam pues tiene bastante nombre es bastante importante en Europa y pues mira he querido ir ahí estudiar por eso tiene bastante nombre y me gusta luego podremos seguir viéndote en la banda salvo que llama la atención que estés con esas arquezas y cuando estás en grau te seguimos viendo en la banda es un orgullo para todos y un honor también que sigas sí yo siempre que puedo bueno ya lo saben que yo siempre que estoy aquí en grau siempre siempre cumplo pero cumples por gusto además no puedo por supuesto obviamente sí porque esa parte supongo que también de la amistad ¿no? que hace mucho claro yo para mí la banda lo ha sido todo desde que empecé a tocar empezaste ahí además claro yo empecé de niño ahí entonces claro pues que menos que ya que estoy cuando estoy aquí obviamente pues tocar con ellos y pasar un buen rato porque luego fuiste al conservatorio de Monzón sí empecé luego ahí a Monzón sí y después ya bajaste a Alicante Alicante que es donde has hecho la mayor parte de tu carrera ¿no? sí donde acabé el grado perfecto pues ahora empieza una nueva etapa estoy bien ha marcado un salto aún más internacional empezaste con la orquesta de la joven orquesta los pinitos y ahora ya disparado pues seguro muy bien seguro que tenemos muchas más entrevistas por grandes cosas que te esperan seguro que sí enhorabuena por esto muchas gracias gracias a ti Javier bueno venga pues Julián cuéntanos un poco París Vitrine aquí en Espacio Pirineos para empezar el otoño pues sí ya empezamos el otoño otra vez con el ciclo de exposiciones pues que vamos a ir realizando en Espacio Pirineos hasta final de año en este caso pues estamos en la en la sala 2 donde se va a exponer la exposición París Vitrine de Vitrine de Eva Antón pues una una vecina de Castejón de Sos que ha ido llevando esta exposición por los diferentes núcleos de la comarca es una exposición muy peculiar en la que quedan reflejados pues diferentes aspectos yo pienso que de la vida de París a través de de esos maniquís ella estuvo viviendo en París y entonces pues un día pues decidió hacer fotos a los maniquís es una exposición que vamos a tener aquí desde el día 1 hasta el 31 de octubre y entonces pues eso invitará a los vecinos de Graus que se pasen a visitarla porque vale mucho la pena estoy leyendo un poco así sobre la exposición y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención respecto a Eva que pone que Eva Antón se define a sí misma como escritógrafa porque combina la escritura con la fotografía y dice que en la primera tiene carga visual y la segunda poética y me ha parecido súper bonito y dicho esto pues vamos a tener que decirlo y sobre todo eso lo que estamos diciendo pues que es una exposición que vale mucho la pena que vamos a tenerla hasta el 31 de octubre que hay otra exposición en la sala principal y que venga la gente a verla porque porque se lo pasarán bien nada le voy a pasar la palabra a Eva pues para que cuente un poco lo que es en sí la exposición y nos introduzca un poco en lo que ha querido reflejar en cada una de estas fotografías muchas gracias pues en Paris Vitrine muestro lo que son los maniquíes a través del escaparate de una tienda en París entonces yo como viandante me topé con este escaparate y todas las fotografías están hechas a través de la vitrina o sea a través del cristal en ella se pueden ver el reflejo de los edificios de la ciudad que visten los maniquíes que están desnudos entonces propongo una reflexión de vitalidad que pueden mostrar unos cuerpos inertes y también juego con la pureza de los niños y la sensualidad también de los maniquíes adultos la mayoría son en blanco y negro pero también he introducido algunas en color un poco con un toque pop y un toque de cómic así un poco underground esa es un poco la idea y también he utilizado tela de lienzo que en lugar de papel creo que da un toque estético muy cálido ellos son a veces inquietantes entonces con el lienzo yo creo que se da un toque más cálido ¿cuál es la respuesta de la gente? porque parece son figuras inertes como decías encima está la vitrina pero aún así son capaces de llegar a quien lo está viendo yo creo que tiene llega la gente que te transmite en qué feedback ya que has estado en distintos sitios está recibiendo de la muestra sí lo que me llamó la atención de los maniquíes es que muchos detalles son muy humanos el visitante que se acerque podrá ver las venas en las manos incluso miradas de los niños que realmente transmiten pues o tristeza o clarividencia de hecho los títulos los he elegido con respecto a la emocionalidad que me transmitía entonces parece raro ¿no? un trozo de material exacto que transmita la idea es que nos planteemos que aquello que parece que es inerte y no tiene vida lo que puede provocar es justamente lo contrario entonces esa es un poco la idea ¿no? algo que no tiene vida pues resulta que puede transmitir muchas sensaciones humanas y mucha vitalidad eso es lo que he querido yo reflejar y luego también he jugado con el claro oscuro intentando resaltar las formas los contornos como si fuera realmente un cuerpo humano se pueden ver manos pies dedos ojos también con el atrezo de los maniquíes intento un poco reflexionar sobre la figura humana sobre las formas y la ciudad que da título a la muestra se yace en un segundo plano pero que si no hay tiene esa importancia y has contado con ella exactamente la ciudad se refleja en algunas de las fotografías y es como que los edificios de París visten los cuerpos desnudos de los maniquíes no son montajes realmente cuando aparecen los edificios es el reflejo del edificio en el cristal es decir no son dos fotografías superfuestas sino que es ese juego de edificios de la ciudad con los cuerpos del interior y también hay un diálogo entre exterior e interior y la fusión decías que lo hiciste en una sola tienda son solo de esa tienda en un día en varios días una única sesión una única sesión que los vestirían rápido no aguantan muchos días así fue un hallazgo en una única sesión y me quedé prendada de ellos y este es el resultado sabemos que la gente se quede igual de prendada muchísimas gracias muchas gracias y hablamos a continuación con el concejal de cultura de otras exposiciones y del teatro que podremos ver en en el teatro salamero este fin de semana en concreto la obra predista se titula el nombre y y es de Gloria López producciones una obra que se podrá ver en el teatro salamero el domingo 3 de octubre a las 20 horas si si la verdad es que empezamos el otoño con fuerza pues con espacio pirineos los dos espacios ya están ya están cubiertos durante todo este mes de octubre como hemos comentado anteriormente en la sala 2 tenemos la exposición de Paris Vitrine que estará del 1 al 30 de octubre y luego en la nave central tenemos la exposición Vivir en las alturas que la tenemos desde el 30 de septiembre hasta el 2 de noviembre esta es una exposición donde la gente pues podrá ver diferente tipo de fauna que habita nuestro nuestro entorno y es importante porque la gente sepa que hay una visita guiada el próximo 6 de octubre a las 7 de la tarde el miércoles si entonces nada invitar otra vez como he comentado antes pues a todos los vecinos pues a disfrutar un poco del espacio que tenemos aquí sobre todo de las exposiciones que vamos a ir poniendo en materia cultural en otro ámbito pasamos al antedramático ahora si este fin de semana también tenemos una representación de teatro en el Cine Salamero es el domingo 3 a las 8 de la tarde y es el espectáculo del nombre de Gloria López Producciones es un espectáculo que es muy bueno que yo sí que aconsejo a la gente que venga porque es muy difícil traer a un municipio tan pequeño como el nuestro un teatro de tanta calidad entonces sería una lástima que pasaran por aquí y el cine estuviera estuviera vacío entonces nada invitar a que la gente pues se anime se anime a venir que pasaran un buen rato no hay que reservar previamente no hay que reservar no hay que reservar previamente cuando se llene el aforo pues ya no podrá entrar más gente y entonces comentar que tiene una una taquilla de 5 euros que es de 4 para los que tienen la tarjeta la tarjeta cultural y pedir puntualidad ¿no? porque como es más central sí a ver si empieza a las 8 pues que la gente pues empiece a acudir a partir de las 7 y cuarto a 7 y media entonces cuando entren en taquilla pues ya se les ubicará en el sitio que se les vayan a poner los acomodadores y sobre todo que disfruten que disfruten porque es lo que he dicho antes difícilmente vamos a poder traer cosas tan buenas a Graus perfecto gracias y tras esos apuntes que nos hablaban de la obra de teatro de ese domingo 3 de octubre a las 20 horas en el Salamero el nombre también en la sala Salamero habrá cine esta semana el sábado 2 de octubre a las 20 horas la película No Puedes Escapar del Tiempo de un nuevo thriller de M. Night Siamalan sábado 2 de octubre a las 20 horas No Puedes Escapar del Tiempo y les acercamos y les acercamos también las próximas actuaciones del grupo Música Aires que llevan su secreto de Iberia Impura a distintos núcleos del municipio de Graus el primero de ellos será Bellestar el sábado 9 de octubre con un recital previsto a mediodía a las 12 de la mañana y ese mismo Puente del Pilar el domingo 11 de octubre a las 19 horas irán hasta Panillo en esta pequeña gira por los núcleos del municipio de Graus Música Música Y una semana más les acercamos los resultados del club de fútbol Graus que volvió a ganar la pasada jornada en concreto contra el Peña Sariñena por un gol a cero un gol que tardó pero finalmente le dio una victoria tremendamente sufrida al Graus en el minuto 90 el emparejamiento de este fin de semana nos lleva a enfrentarnos con los de Bujaraloz este domingo 3 de octubre a las 17 horas en el campo del Bujaraloz las lomas Bujaraloz Graus en esta nueva jornada ligera en la que se busca la segunda victoria consecutiva y vamos ahora con Carlos Bravo y una nueva propuesta para disfrutar y conocer el entorno en este caso nos vamos hasta Montañana en la zona algo más oriental en una excursión que que nos acerca a los valores patrimoniales de uno de los conjuntos medievales más valiosos de Aragón y también un precioso recorrido para caminar asequible a todo el mundo así nos lo cuenta Carlos Bravo en este recorrido por el entorno de Montañana hablamos de esa excursión por la zona de Montañana en la riva Barzo Oriental una zona muy próxima pero a la vez bastante desconocida yo creo aún sí 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 algo desconocida aunque Montañana ya es un lugar cada vez más conocido por su condición de núcleo medieval quizás el más importante de toda la provincia y también está muy concurrida la zona próxima que es el composto de Montreveil yo voy a proponer hoy aquí un excursión que hice hace unos días con el grupo Tardes al Sol una tarde estupenda primaveral esta semana pasada el miércoles desde Montañana hasta la mora de Montañana es un tramo del del GR1 el GR1 es el recorrido ya lo he explicado aquí bastantes veces creo es el o algunas veces es el sendero del largo recorrido GR es el gran recorrido más largo de España y arranca desde Ampurias en el mar Mediterráneo en Cataluña y termina en Finisterre en el en el Atlántico ya en Galicia o sea que recorre España por el norte de extremo a extremo y en la zona de Riva Gorza entra justamente por Montañana desde Pont de Montañana el GR1 el GR1 no sé si creo que lo he dicho bien porque a veces confundimos el GR1 con el GR11 el GR1 que es este el más largo de España comienza entra en 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 Aragón y en Riva Gorza y en la provincia de Huesca por el composto de Monrebey cruza por por Pont de Montañana y llega a Montañana y va desde Montañana bueno lo que es Riva Gorza de Montañana va a la Mora de Montañana luego sigue hacia Rapallaro Amonesma Castigaleu Lascuarre Laguarres Pociello Capella Graus Grustán Pano y de allí ya se meten en Sobrarve por Trillo Salinas de Trillo Troncedo Tierra Antona etcétera este por lo tanto sería el primer tramo del GR1 empezando por la zona oriental hacia el oeste y es un tramo que no estaba muy bien señalizado hasta hace muy poco estas navidades en estas este pasado año se ha estado reseñalizando todo el GR1 en Riva Gorza ahora andan por el Sobrarve y pero el tramo todo el tramo en Riva Gorza no está reseñalizado con algunas innovaciones como ya comentaba aquí pues el tramo de la Escuarrea Castigaleo 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 un tramo nuevo también en Rustán que comenté aquí en algún momento y este trozo era uno de los tramos en el que más se nos quejaba gente yo recuerdo cuando estaba presidente del CER que nos llegaban muchos correos pidiendo que señalizara mejor este camino la gente se perdía sobre todo en un punto determinado después de pasar la Mora y por la zona de la Mora y ahora está bastante mejor señalizado lo cual no quiere decir que esté impecable pero bastante mejor señalizado esta excursión La excursión es una excursión corta, la que propongo en cuanto a kilómetros, pero tiene un añadido que en este caso fue clave y fue una hora de la excursión, que es la visita montañana. Nosotros fuimos por la Nacional 230, se pasa Pondemontañana, se deja a la derecha Pondemontañana y justo al salir de Pondemontañana hay un desvío a la izquierda en una carretera de un kilómetro que llega hasta el propio Montañana. Allí al entrar al pueblo se puede aparcar perfectamente, ahí está la oficina de turismo. Habíamos hablado con nuestro amigo Javier Torres, que trabaja allí de guía, diciendo que en principio nos iba a acompañar, pero por asuntos familiares de última hora no pudo hacerlo. Y entonces nos delegó a una señora del pueblo que se llama Maribel, una señora muy agradable, que fue la que nos enseñó, le dejó las llaves y nos fue abriendo algunos de los lugares para visitar el núcleo medieval. Y pudimos ver, aparte de las dos iglesias, algunos sitios más. Ya sin explicación del guía, pero bueno, ya conocemos un poco, conocíamos esta zona algunos. Yo hice una visita guía de hace unos años con el párroco entonces de la zona Ángel... que está de... es de Barbastro. No me gustaría que sea no sé. Sí, ahora no me sale el apellido, ya es gordo, ¿eh? Ángel Noguero. Noguero. Ángel Noguero, que se portó muy bien con nosotros además aquel día con el CER. Y en este caso, pues bueno, empezamos, aparcamos los coches ahí a la entrada y ya subimos por este núcleo medieval que es extraordinario. Ha estado restaurado en estos últimos años, es un bien de interés cultural y ahora pues también hay una fundación, la Fundación Montañana, que hace recreaciones medievales a lo largo del año varias veces. Entonces, lo primero, entramos por la primera callejuela, cruzamos el puente, este puente medieval también muy bonito, de dos ojos, sobre el barranco de San Juan. Y de allí nos fuimos a la derecha para ver la ermita de San Juan. La ermita de San Juan es una de las dos joyas, la primera es la ermita, la iglesia de Santa María de Valdós, pero la otra es la ermita de San Juan, que está dedicada a San Juan Bautista. Y fue donada por el rey Alfonso I el batallador en su testamento, que pues ya es conocido que primero donó el reino a las órdenes militares. Luego, pues ya los nobles se confabularon para que la corona recayera en Ramiro II el monje. Pero en este primer testamento fue donado a la orden de los hospitalarios de Jerusalén, una de las órdenes religioso-militares junto con los templarios. Hay quien vincula también Montañana a los templarios. Y hay alguno de los tenentes, me parece que es Guillermo de Montañana, que se dice que pertenecía a la orden del temple, pero bueno, con los templarios hay mucha más literatura. Pero lo que sí es evidente es que tuvieron presencia en Montañana la orden de San Juan de Jerusalén. La orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén había un hospital en Montañana, que se puede visitar ahora. Y este hospital no es un hospital para enfermos, era un hospital para acoger a los peregrinos que hacían este recorrido. Supongo que habría alguna ruta también religiosa. Este Montañana ahora pertenece al municipio de Ponte Montañana, justo en el extremo oriental de Aragón, como tú bien dices, porque justamente ahí está la frontera con el Noguerra Riva Gorzana. Pero lo que es Montañana estuvo vinculada desde sus inicios prácticamente al monasterio de Santa María de Araón, un poquito más arriba en Sopeira. Y aunque tuvo algún momento de dependencia de los condes de Urgell, incluso del obispado de la zona, pasó a pertenecer al obispo de Roda y al reino de Aragón a través de Ramiro I. Visitamos la ermita por dentro, hay unas pinturas muy interesantes en la entrada a la izquierda y la austeridad propia del románico. Estuvimos ahí dentro un poquito, tiene una puerta, la puerta principal hacia el oeste, justo en la puerta, el punto contrario al ábside semicircular. Y hay otra puerta hacia el sur que posiblemente fuera la originaria. Lo más, es muy interesante en esta, menos cantidad, pero muy interesante es también los capiteles de la puerta con varias arquivoltas muy bonitas. Entonces ahí estuvimos un rato, le dimos la vuelta y volvimos hacia el pueblo por el mismo camino que habíamos ido, que es un camino, una calle a las afueras del pueblo, con piedra seca por lados, muy bonita. Después de esto ya nos adentramos en el pueblo, fuimos subiendo, el pueblo está en una ladera siempre empinada, hay que subir bastante, piedras, calles empedradas, muy bonitas. Entramos en algunos sitios, en la Casa Roseta, no pudimos entrar en el horno, pero entramos en la Casa Roseta que ha estado, está destinada a museo, hay un montón de piezas de diferentes, un museo etnográfico, hay una recreación de algunos aspectos medievales, una habitación, por ejemplo, con el orinal medievales y posteriores, hay muchos instrumentos del campo de épocas recientes, es como un pequeño museo dentro de esta casa que vimos. Un poquito más arriba, seguimos subiendo, llegamos a la Torre de la Cárcel, es un torreón del siglo XVI, rectangular, de plata rectangular, prismático en lo que se refiere al volumen, y allí, pues solo vimos un poquito porque no hay gran cosa, lo interesante, se llama la cárcel, es una torre de vigilancia, pero se llama la cárcel porque lo que sí que hay abajo es, la cárcel estaba abajo en el sótano, que serían las mazmorras, desde luego allí no lo pasaría muy bien, esas mazmorras, porque bastante húmedas, y bastante húmedas, sombrías y frías, seguro. Se le conoce como la torre de la cárcel. Y desde allí subimos enseguida hasta la iglesia de Santa María de Valdós, que es la más interesante de todas, la que, digamos, corona y está situada en lo más alto del cerro, y allí justo al lado estaba la antigua abadía fortificada, en la que al parecer vivían algunos de los caballeros de las órdenes militares, que no se pudo recuperar apenas en las restauraciones recientes, porque estaba muy maltrecho, y realmente no pudieron más que consolidar un poquito de lo que quedaba, algunos arcos, pero sí está perfectamente la iglesia, que está justo detrás de la iglesia, está la Torre de la Mora, que se llama, que es uno de los dos torreones circulares que había en Montañana, que es lo más antiguo. En Montañana ya se cita en el siglo X, vinculado al cartulario de Santa María de Araón, de Sopeira. Y este torreón circular, que sería del tipo del de Chiribeta, del de Fantoba, de hecho hay una conexión clara con Fantoba, que queda un poquito más hacia el oeste, pero allí muy cerquita está el de Chiribeta también, el de Viacam, Chiribeta, Fals, alguno más, pero estos son los que se encuentran más próximos, o sea, Zamora y en la zona catalana, toda esta línea que sería de fortalezas cristianas. En estas fortalezas cristianas pues solía haber un torreón de no grandes dimensiones, hace poco hablamos aquí también del monte Perarrúa, que estaría en esta misma línea, pero más hacia Occidente, y había una iglesia castrense, la iglesia castrense, que sería una armita románica, que sería la que después ha sido Santa María de Valdós. La originaria lo tendría la torre, quizás será algo más modesta. Estaba dedicada a San Martín, eso lo sabemos, por los primeros documentos hablan de San Martín y San Ponce, pero después, por una cuestión de una aparición, creo milagrosa, creo que ya es en el siglo XVI cuando se le cambia el nombre y se le dedica a la Virgen, a Nuestra Señora de Santa María de Valdós. La misma por dentro, es también muy austera, es ya de dimensión mayor que la armita, también hay unas pinturas de gótico lineal, y se le añadió una torre cuadrangular de cuatro niveles, de planta cuadrangular muy bonita, ahí en la puerta nos hicimos la foto, lo más interesante para mí de la iglesia es la puerta, la puerta con, no sé cuántas arquivoltas son, pero la mitad, los capiteles son muy interesantes, los capiteles de la izquierda entrando están dedicados a los pecados capitales, a los pecados capitales y el efecto que tiene sobre el ser humano, algunos sobre, por ejemplo, el de la lujuria, que es muy interesante, ahí salen animales mitológicos, y bueno, esto, alguien lo ha dicho, es como un libro escrito en piedra, porque con imágenes, con pinturas y con las imágenes de los capiteles, por ejemplo, pues era como un libro para enseñar a los fieles, y en este caso para advertirles de las consecuencias de estos pecados capitales. En el otro lado ya hay escenas de la vida de Cristo, y por lo tanto ya sería de la redención a través de la vida de Jesucristo. Ahí estuvimos un rato, nos hicimos la foto de grupo en la portada, y desde allí pues ya nos fuimos hacia Mora de Montañana, hacia la Mora de Montañana. El camino hacia la Mora de Montañana, ahora está ya digo bien marcado, y es un camino corto, en realidad toda la excursión desde abajo, y con todos los pasos que dimos por dentro, que también me los contó el... la aplicación del móvil, el Wikiloc, en la que la grabé, pues en total, desde abajo del aparcamiento, hasta la Mora, que es una casa sola, y en la vuelta salieron nueve kilómetros y medio, con todos los pasos que dimos por allí. Justo detrás de la iglesia, como he dicho, está la torre que se llama la Torre de la Mora, se le llama la Torre de la Mora, que es este torreón del que queda muy poquito, que se consolidó lo poquito que quedó. Aquí se llevó tarde a las dos torres, de lo que yo siempre lo he pensado, Montañana con los dos torreones, porque hay otro en el otro lado, el otro lado del barranco de San Juan, justo el barranco que cruzamos por el puente, y que está junto a la ermita, es el barranco de San Juan. En el otro lado se ha hecho un puente de madera también, ahora a la izquierda, subiendo, se ha hecho un puente de madera sobre el barranco de San Miguel. Son los dos barrancos, que además hacen referencia a los dos santos más importantes de las órdenes militares. San Juan, vinculado a la orden de San Juan de Jerusalén, de los hospitalarios, y San Miguel, que siempre ha estado vinculado también a los templarios, que posiblemente tuvieran presencia aquí, aunque ya se sabe que con los templarios hay mucha mitología siempre. Entre estos dos barrancos, de San Juan y San Miguel, se ubica este cerrón sobre el que se eleva en la ladera este núcleo medieval que ha sido, ya digo, restaurado recientemente y que es una verdadera joya de ese periodo. Estas torres serían lo más antiguo, si se hubieran conservado hubiera quedado una estampa ahí preciosa. Solo quedan unos lienzos, casi un poquito. Se le llama la Torre de la Mora no porque fuera de los musulmanes, sino porque esta fortaleza en principio siempre fue cristiana. Sí, porque está en el camino que lleva a la Mora de Montañana, que es un pueblo, es una casa que también sería fortaleza en su momento, ahora es una casa, ahora lo contaré. Bueno, el camino, ya digo, es corto, empieza justo detrás de la iglesia, justo detrás de la iglesia en dirección al cementerio. Se pasa por el cementerio. Hay que tener en cuenta que Montañana ha sido, esto no lo hemos comentado, pero es interesante, ha sido un núcleo de habitado. Yo he estado mirando, por ahí tenía apuntado en algún sitio, porque me ha llamado la atención, que en el año 1850 tenía 285 habitantes. O sea, a mediados del siglo XIX tenía 250 habitantes y fue perdiendo habitantes hasta quedarse con uno o dos. Esta mujer, Maribel, nos dijo que ella siempre había vivido allí. Esta señora, que es una señora mayor, que muy amablemente iba con las llaves, con el manojo de llaves, y la pobre no se aclaraba a veces porque no está acostumbrada, nos hizo un gran favor y se lo agradecemos muchísimo. Iba probando en algunas para poder ir abriendo los diferentes lugares que nos enseñó. Y, como decía, ahora creo que hay 18, 19 personas censadas. O sea, aquí vivimos una familia en un lado, ella vive allí y hay vida y se ha recuperado población. Buena parte fue incluso cabeza de municipio durante un tiempo. Luego, el municipio, mucha gente de Montañana pasó ya a vivir, se fue a vivir a Pon de Montañana, por eso iría en otros lugares, pero a la medida que crecía Pon de Montañana, creció un poco en detrimento del propio Montañana. Pon de Montañana estaba mejor situada, ya junto a la carretera, junto al río, y ahora está dentro, el municipio es Pon de Montañana, pero Montañana ha recuperado población y tiene ahora población fija viviendo allí. Está justo detrás de la iglesia de Santa María de Valdós, arranca el camino claramente, de hecho ya el GR1 pasa por el pueblo y la carretera es GR1, cuando se va desde la carretera nacional 230 hacia Montañana, por la izquierda hay un carril bici, que no es carril bici, sino que es el propio GR1, es el propio GR1 que va hacia Montañana, hacia Pon de Montañana, y hacia Montañana, claro, en sentido contrario. Allí detrás empieza el camino, está justo el cementerio, que es un cementerio moderno, quiere decir que, bueno, ahí incluso es interesante entender, yo esto lo deduzco, claro, porque era un núcleo grande, al final del siglo XIX, ya lo he dicho aquí alguna vez, los núcleos de cierta población obligaron a construir los cementerios a las afueras de los pueblos por una... Salubridad. Por salubridad, exacto, por una cuestión de higiene. Y en este caso se construyó este cementerio, yo no sé en qué momento, pero ya se sacó de la población. Obviamente, seguro que en su... ...junto a la iglesia, como en casi todas partes. Este ya es más moderno, que de allí a nuestra derecha, ahí hay un pilaret, también bastante moderno, que posiblemente se hiciera sobre otro más antiguo, porque es el camino de entrada. Y el camino, ya que lleva la mola, es un camino precioso, muy bonito, todo flanqueado por muros de piedra seca. Este arte que ahora está de moda, incluso hay cursos para aprender cómo se hacía, y que nos enseña o nos hace ver el enorme trabajo que hicieron nuestros antepasados en este tipo de construcciones, que no era moco de pavo. Siempre siguiendo por el sendero, bastante bien marcado, marcas rojas y blancas, hay que estar atento en algún momento, porque ahora la han cambiado con respecto a cómo estaba antes, ahora va un poquito más hacia la derecha, siempre con el barranco abajo, al fondo se veía muy bien, en una tarde ya con nubes allí, pero con un atardecer muy bonito, la sierra de San Gervas, ya en el lado catalán, justo en la zona de Arén, y en una hora más o menos llegamos a la Mora. La Mora sería una antigua fortaleza, yo había pasado por allí cuando era una casa en ruinas, ahora han comprado la casa, han arreglado la casa completamente, hay unas placas solares y han bañado toda la casa, nosotros no entramos, porque ya supone violar un poco la propiedad privada, está absolutamente bañada, totalmente, antes pasábamos por allí y como eran unas ruinas, yo solamente confieso que en una de las ocasiones, al principio, me subí un poquito a un muro a través de una baña para ver los restos de la iglesia, que son exiguos, queda muy poquito, había una iglesia de la que queda alguna pared y muy poco, y la casa, ya digo, restaurada del todo. En este trozo, el camino está un poquito peor, la pista de acceso a la casa está por detrás, por allí va el PR, ya en dirección a la Payaroa, la Monesma, etc., hay que ver que también este camino que estamos hablando conectaba el monasterio o el santuario de la Payaroa, no sé qué importancia medieval llegó a tener, parece un padre mar del siglo XVI, pero sí que es obvio que era un camino que conectaba a Montañana con otro castillo importantísimo del que a veces nos olvidamos porque han quedado menos restos, que era el castillo de Monesma, del que dan un lienzo de la muralla o un resto de una iglesia de la ermita castrense y un poquito de la torre, cada uno en un extremo distinto de la esplanada que hay arriba y la ermita de Santa Valdesca hay en medio que está más modernizada. Ahí estuvimos rodeando la casa un poco constatando que está totalmente vallada, la zona esa está con bastante vegetación y no había lugar para parar a merendar y retrocedimos a un cruce de caminos, una especie de rotonda de la época antigua con varios senderos con piedra seca, allí es donde antes venía el camino por un lado, ahora lo han dirigido hacia otro, allí paramos a merendar, si vimos también hay alguna otra foto, es un cruce de camino muy majo con todo piedra seca y luego ya retornamos por el mismo camino que habíamos venido con unas vistas también muy bonitas porque cuando vuelves a Montañana pues claro, ya lo ves las siluetas desde arriba son mucho más bonitas y allí llegas viendo primero la iglesia de Santa María de Valdós por detrás y recortada contra el horizonte, casi contra el costo de Montrevey en uno de los lados desde la casa desde la casa de la Mora se veía también allí cerca no demasiado lejos lo que es la ahí hay una granja y lo que era el más de Chanchordi que tiene también una armitilla románica pero ya esto queda más lejos ahí se perdía antes la gente porque antes la gente que seguía el GR1 se iba para allá porque no encontraba el sendero porque estaba mal señalizado y aparecían allí de esa granja que ahora tiene un montón de granjas allí nuestros amigos que estuvieron andando con nosotros tiempo atrás la familia ni hubo ya retornamos al atardecer llegamos a las 8 ya casi oscureciendo y fue muy agradable esa entrada montañana así al atardecer con una tranquilidad absoluta porque tanto a la ida como a la vuelta pues a la ida solamente Maribel nos acompañó no vimos a nadie no vimos a nadie en todo el camino esto era un miércoles por la tarde y a la vuelta solamente una familia que estaban allí en una casa que han puesto ahí como un toldo para una cortina para aislarse un poquito del paso de los turistas imagino fue una sensación muy 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 agradable y eso es todo fueron 9 kilómetros y medio un desnivel desde abajo que a lo mejor me lo subió un poquito por la subida así a alguna de las casas de casi 300 metros que yo creo que es menos son 200 algo y con una visita muy jugosa un recorrido que no solamente tiene historia que es lo que más me he detenido porque obviamente es lo más interesante pero también tiene unos paisajes estupendos y este sendero que es muy bonito desde entre bosques de todo es bosque de de caixigo de Robles bosque de Robles ambos lados ya empieza a puntear algún algún cromatismo otoñal con poca presencia todavía pero todavía un poco y es una excursión muy recomendable vaya sin sencilla bonita agradable y cómoda vaya sin ninguna dificultad y que se pueda alargar más si se quiere claro porque ahí puede seguir el GR1 o ya digo hasta Finisterre ahí ya yo creo que ya hacen falta bastantes más días para llegar pues nada muchísimas gracias pues la nueva propuesta a ti ya seguiremos contando otras en próximos programas perfecto gracias a ti ya hasta aquí todo lo que teníamos previsto contarles hoy como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben si lo desean nos vemos la semana próxima a la misma hora y en el mismo lugar muchas gracias y sean felices chau